Doble S, que se abra la rueda, doble S Vamos a bailarle que se abra la rueda, así la abre la Doble S, doble S Las cámaras de DC TV Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Venga ese sabor, ya llegamos Buena exclusiva, ya no se acompaña Miren nomás, todos los pinches que locos La mano perrona, hoy con el pirata, el famoso Torito De chitana y pachas, de pingrios, que nunca romperán Eh, 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 ya de pitufo Con los pinches, con los pinches, con los pinches Todos los malditos kipis, a San Simo, ya llegamos Eh, eh, las cámaras de DC TV Eh, 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 eh Ya llegamos Los que nunca llegarán temprano Bueno, el pármula Jimmy, el pollo y el titán Siempre con pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eh, 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 eh Ándale, DC, ya se ha grabado DC Mira nomás El famoso Mara Allá del barrio de Jesús y el pipito sirvió a toda la doble S Doble, S, doble, S Doble, S, doble, S Ve que ese sabor Viene, 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 viene Para toda la bandera Cumbia, pera, sonidera Vamos a bailar las Para Mini, Tóxica, Sari, Plaquita La Lizy, su amor, el famoso Coneco TV Las chicas Winner Y su amor, la Pau Los ángeles, California Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Eh, eh, eh Ya llegó mi Rafa Son los tequileros de coraza Amores de balcones De la Sur La hermosa Mari La hermosa Jess Ya nos acompaña Es la hermosa Jimena La hermosa Fátima La hermosa Andrea El famoso Eloy Toda la banda Doble, S, doble, S Siempre con pirata Eh, eh Amores de los balcones del Sur Vamos a bailarla Toda la pistomanía De Chali y el Hernalo El famoso Pizón, el Nedo Chivo Desde San Diego a Don Zimla Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Eh, eh Mira nomás Una Lilia y una Coca Un cigarro de mota La raza loca Hasta la victoria Escuadrosote Saca de cumbia Los primos Mendes San Luis Ya nos acompaña Pura raza loca Pura raza loca Son los niños sin amor los reyes Vamos a bailarla Ya llegaron los siguientes de coraza Desde Fuego 5 Ya llegó la hermosa Jenny Piratera de corazón Y no de ocasión Eh, 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 eh Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Tenga ese sabor Para las hijas del Pizón La famosa Yaza Aracena Y toda la pistomanía ¿Para quién? Para Rubén Y toda la pistomanía Ya llegó el pollo El chiquín de Arturo No van a echar Y el víctor de Chowiz Toda la raza loca Son los bonitos de San Martín Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá No quiero mota No quiero coca Lo que quiero es un saludo Para toda mi flota El famoso banda Lorenía Renata Que nunca llegará temprano A tres metros Llega con pirata Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Venga ese sabor Ya llegó la pequeña Ven, ey Porra raza loca Porra raza loca Ellos son exclusivos Para su suegro El Choco Ey, ey, ey El chico boludo ¿Dónde anda chico boludo? Échale papá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ey, ey, ey Para mi Jaime De las calitas La bella Y su esposa Dulce Piratero De corazón Y toda ocasión Pa' allá, pa' acá Toda la pistomanía Tiene toda la sigla Los famosos Pijocitos Y sus hijas De pizón La señora Quina El famoso dedos Fue con el pirata Pa' allá, pa' acá Toda la doble S Ya se va bailando la doble S Ya llegó la cholondrina Ey, 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 ey Vamos a bailarla Con cientos solteros Unas más chiquitas No tienes por ahí Unas más chiquititas Ey, ey Fue el esencial Para mi carnalito Ándale papá El famoso Rafael del Goma El cabo El león Ándale Brandon Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Venga ese sabor Acabo Oye que el sabor Viene, viene Míralo más Agoniza se va Báile de mi Muéganos ¿A poco ahí anda el Muéganos? Cálmate Muéganos Míralo más Míralo más